Si su hijo o hija tiene las siguientes cualidades, puede ser cantante o puede ser bailarines. Los cantantes pueden ser de 6 años a 13 años, los bailarines también pueden ser de 6 a 13 años y si puede ser solista, puede ser dúo como cantante y los bailarines pueden ser solistas también o también un máximo de 6 niños o niñas que quieran participar de este casting. Lo único que tienen que hacer, papá, mamá, es mandar un video de un minuto a este whatsapp que está apareciendo aquí abajo para que digan qué condiciones tienen. Puede decir, hola, yo me llamo Juanito Pérez, soy bailarín, tengo 6 años y mi estilo es cantar o bailar. Así que esa es la invitación que lo hago, es una muy buena oportunidad. Ya hemos tenido, ya tuvimos un ganador que fue este año, ya fue un ranchero en un programa bien especial que va a ser Pamega. Así que lo importante es eso, si su hijo o su hija tienen esas condiciones, manden un video al whatsapp que está apareciendo en pantalla y créanme que lo vamos a pasar muy bien y ojalá, como saben, sí podemos tener otro ganador acá en San Antonio.